¡Suscríbete al canal! Les pido que lo construyan, que se metan en el trabajo por un mundo mejor. Es un reto, sí, es un reto. ¿Lo aceptan? Pidan conmigo por los jóvenes, para que sepan responder con generosidad a su propia vocación y movilizarse por las grandes causas del mundo. Pues nos despedimos sin EDIE, ya que el director del programa, don José María Ferrer, se traslada hasta Roma y no sabemos exactamente si podremos empezar a mitad de mayo o más adelante. Así es que nos tomamos unas pequeñas vacaciones. Gracias por vuestra atención y un abrazo. Gracias por ver el video.